Y vamos a conocer la historia de universitarias que fallecieron, son ellas de la unidad de la facultad de agronomía. Son dos mujeres muertas, ambas estudiantes de la carrera de agronomía de la UNSA, hechos de sangre que motivan una investigación. Ambas muertes se dieron en circunstancias parecidas mientras se realizaban prácticas de la carrera en lugares alejados. Una, Verónica Chino, de 24 años, fue encontrada muerta colgada de una viga en Luribay el 15 de enero del 2012. Y la otra, Lili Dimachi, fue encontrada con las muñecas cortadas en la chica arriba, en los yungas, hace dos meses. Se investigan las muertes por separado. La abogada Paula Barriga asegura que se descubrieron otros datos que llamaron la atención de los investigadores policiales. Si este caso definitivamente versa en un crimen serial, tendríamos que generar el hecho de, inclusive, traer peritos internacionales para determinar cuáles son los móviles, cuál es la forma en que las están asesinando estas muchachas. Todas son de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Estaríamos entre siete a nueve casos. Las dos víctimas estaban a pocos meses de salir egresadas de la universidad. Es por eso que sus familiares dudan de las muertes y que se tratan de suicidios. En sus prácticas estudiantiles, los docentes llevan a dormir a los alumnos a lugares alejados y es ahí donde se producen las muertes. Se trata de una repetición de hechos que son investigados. En uno de los casos se encontraron indicios de agresión sexual. Para hablar sobre este caso nos acompaña el familiar de una de las víctimas. Hablamos de la universitaria Verónica Chino Mendoza. El señor, el tío, Simón Quispe Chambi, que es además el apoderado sobre este caso. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que pasó con su sobrina en ese lugar? Muchas gracias, me he estimado por este medio. Bueno, a la opinión pública quiero hacer la denuncia pública porque malos procesos que ha llevado la fiscalía de Luribay. Es así, mi sobrina universitaria Verónica Chino Mendoza era egresada de la Facultad de Agronomía. Él, mediante una postulación, obtuvo una beca para terminar, para obtener su titulación académica. Lamentablemente, el día domingo, 15 de enero en la madrugada, ella apareció asesinada. ¿Por qué aseguran ustedes que fue asesinada? Bueno, parece que es este caso. Porque según el informe policial. La razón, más o menos, que podemos apreciar es casos sentimentales o posiblemente sea de alguna situación o por alguna violación que alguna persona pretendía hacerlas. Ella apareció colgada de una viga, se señaló a propósito de la información que se tenía. Supuestamente, de acuerdo a los familiares hablados y como de la propia investigación, lo que no es verdad, a ella lo han hecho aparentar que se tomó una sustancia toxia, fungicida, al principio. En segundo lugar, se habla que se había colgado con una pita similar a guato de zapato, similar a cola de ratón. Que si suponemos que el cuerpo tiene aproximadamente más de 50, 65 kilos, un guato de zapato podría resistir el cuello, el cuerpo. ¿Qué elementos les hacen pensar a ustedes de que su sobrina en este caso fue asesinada? Bueno, fue asesinada esto porque, supuestamente, ella estaba acompañado por dos jóvenes universitarios con similar beca y un ingeniero responsable de la Facultad de Agronomía, que compartía un solo cuarto, pese que esta es fuera de la... ¿Todas estas personas que nos dicen vivían en una sola habitación? En una sola habitación. ¿Con su sobrina? Precisamente, o sea que Verónica Chino se alojaba en el mismo cuarto, dormía a un rincón en un catre, y los docentes y los estudiantes en un colchón de paja. Si se imagina que todo un profesional, ingeniero, alojándose, durmiendo en un colchón de paja las veces que quería, ¿cuál era su intención de estas personas? Es un poquito, un poquito a nosotros, a la familia... ¿Qué dicen estas otras personas a propósito de lo que pasó con su sobrina? Bueno, según testigos hablan de la comunidad, que estos dos jóvenes que acompañaban, no lo digo no, sino que habla la comunidad en plena velorio, que lo habían visto a estos jóvenes el día domingo en la mañana queriendo cruzar el río. Entonces la comunidad se pregunta y dice, ¿qué hacen estos jóvenes tan temprano queriendo cruzar el río esa mañana? Y más tarde se anotician que una señorita se había suicidado, en ese sentido. Y hay otro testigo hablado claramente, dice, cuando los comunarios de allá salen el día viernes a vender su producto a la ciudad de La Paz, el día sábado ellos vuelven. Entonces el día sábado esta comunaria, o sea, los mismos comunarios hablan que a la Verónica lo habían visto en el terreno junto a sus dos compañeros. ¿En algún momento su sobrina habló con ustedes, con su familia y les dijo que vivían dificultades, que vivía de mala forma, que era acosada? ¿Les dijo algo? Bueno, nada, nada, algo extraño más antes. Lo único, un poco, ella un poquito se sentía incómodo porque el docente que estaba a cargo le acomodó con dos jóvenes para que duerma en esa vivienda. Y él más se alojaba. Esa era un poquito la incomodidad que en ese momento nos sentíamos, ¿no? Nunca pensábamos que iba a llegar hasta estos extremos. Cuando ustedes se enteran de la muerte de su sobrina, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que pasó? Inmediatamente tomamos contacto el día domingo con responsable de la Facultad de Agronomía, Ingeniero Víctor Lucio Catari, que en la Facultad de Agronomía, a través de esta persona, desde un principio, se negó a cooperar con la familia. Pese que esta persona había tenido instructivas que debía cooperarnos con la familia, se negó a acompañarse a la comunidad porque nosotros no conocemos bien el camino. ¿A quién apuntan como responsable de todos estos hechos? La responsabilidad civil o penal sería directamente al ingeniero civil por su negativa actuación, por la negativa. Asimismo, este ingeniero se negaba a dar direcciones de los estudiantes que pasaron noche antes. Muy bien. Bueno, ese es el pedido de justicia y parte de la historia que nos ha hecho conocer el señor Simón Quispe Chambi, que es el tío de Verónica Chino Mendoza, que falleció el 15 de enero del 2012, y se está haciendo la investigación a propósito de este tema, de esta joven que murió en Luribay, que es estudiante o que era estudiante de la Universidad de la Facultad, más bien, de Agronomía. Continuamos con más en la revista.